¿Qué es la situación de la Mujer Trabajadora? Hoy, aparte de ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en 40 países estamos parando a las mujeres para poner en cuestión la situación que vivimos de inequidad, no tan solo en los ingresos, en las posibilidades de formación, laborales, y en las situaciones de violencia cotidiana y también en las situaciones preocupantes que está viviendo concretamente Argentina con los femicidios. Según las estadísticas de la Casa del Encuentro, el año pasado el número era cada 30 horas moría una mujer, los datos de estos primeros meses cada 18 horas. Es necesario que el Estado afiance las políticas públicas, aumente presupuesto, y la universidad está comprometida con esos reclamos. Acompaño desde la primera marcha en una menos en junio del 2015 y hoy se vuelve a convocar para acompañar estos reclamos. Para nuestra federación sobre todo es muy importante la participación en todo este tipo de hechos que contribuyan a reflexionar y a luchar en contra de la desigualdad. De la desigualdad como mujer en el ámbito laboral, de la desigualdad en la mujer en el ámbito político, en el ámbito sindical, en la cultura, en la vida en definitiva, y por supuesto hasta en las relaciones matrimoniales, que quizás es el lugar más sensible para pelear por una lucha y por una igualdad. Por eso nuestro sindicato viene desde hace bastante trabajando con esto, en nuestro caso como mujeres desde siempre.